Había una vez una bella y próspera ciudad llamada Amelín. Sus habitantes se enorgullecían de vivir en un lugar tan apacible y pintoresco. Un día la ciudad se vio atacada por una terrible plaga. A Amelín estaba llena de ratas. Había tantas y tantas que incluso perseguían a los gatos, sus enemigos de toda la vida. Metían los hocicos en todas las comidas, hacían agujeros en los sacos de harina, se comían el grano de sus repletos graneros y hasta robaban los quesos de las despensas. Por más que intentaban ahuyentarlas, parecía que cada vez acudían más ratas a la ciudad. Harto de la situación, el alcalde de la ciudad tomó una decisión. Daremos una recompensa a quien nos libre de las ratas, dijo. Al poco tiempo, se presentó ante ellos el más extraño personaje que os podáis imaginar. Era un hombre alto, delgado y de cabello rubio. Su cara era lisa, sin bigotes ni barbas, y llevaba una rara capa de colores que le cubría del cuello a los pies. Alcalde y concejales le contemplaron boquiabiertos, pasmados ante su alta figura y cautivados a la vez por su estrambótico atractivo. El desconocido avanzó con simpatía y decisión y dijo. He venido a ayudarles. Soy capaz de atraer hacia mí todos los seres que viven bajo el sol con el maravilloso poder de mi música. Las gentes me conocen como el flautista mágico. Yo les liberaré de las ratas. Y continuó hablando así. Tengan en cuenta, sin embargo, que soy hombre pobre y necesito ver recompensado mi trabajo. Si les libero de esta molesta invasión, ¿me darán un millar de florines? ¿Un millar de florines? ¡Por supuesto que sí! Respondieron a una el asombrado alcalde y el consejo entero. Hecho el trato, bajó el flautista por la calle principal de Amelín. De pronto se paró, tomó la flauta y comenzó a pasear por entre las casas, arrancando del instrumento una maravillosa melodía. ¿Y sabéis qué sucedió? Pues que de todas partes empezaron a salir ratas. Lo mismo las ratas grandes que los ratones chiquitos, con sus tiesas colas y sus punzantes bigotes. Familias enteras de tales bichos se lanzaron detrás de aquel curioso flautista. El músico seguía tocando sin cesar mientras recorría las calles. Y así, caminando y tocando, las llevó a un lugar muy lejano. Se acercó a un caudaloso río, donde al intentar cruzarlo para seguir al flautista, todas las ratas murieron ahogadas. Había que ver a las gentes de Amelín. Al verse libres de la plaga de ratas, respiraron aliviados. Ya tranquilos y satisfechos, volvieron a sus prósperos negocios. Y tan contentos estaban, que organizaron una fiesta para celebrar el feliz desenlace, comiendo y bailando, hasta entrada la noche. A la mañana siguiente, se presentó el flautista mágico ante el alcalde, para reclamar su recompensa. Creo, señor alcalde, que ha llegado el momento de darme los mil florines. ¿Mil florines? ¿Qué se habrá creído? ¿Mil florines? Dijo el alcalde. ¿Por qué? Por haberles librado de las ratas. Respondió el flautista. Pero el alcalde, liberado ya de su problema y cegado por su avaricia, le contestó. Vete de nuestra ciudad. ¿O acaso crees que te pagaremos tanto dinero por tan poca cosa como tocar la flauta? El flautista se sintió engañado. No digas más tonterías, alcalde. Exclamó. No me gusta discutir. Hizo un pacto conmigo. Cúmplalo. Y si no, sigan provocando mi cólera porque me veré obligado a tocar mi flauta de modo muy diferente. Tales palabras enfurecieron al alcalde. ¿Cómo? ¿Piensas que voy a tolerar tus amenazas? ¿Te olvidas que soy el alcalde de Amélie? Se arrepentirán, dijo el flautista. El flautista dio media vuelta y se marchó de la plaza. Empezó a andar por una calle abajo y entonces se llevó a los labios la larga y bruñida caña de su instrumento, del que sacó tres notas. Tres notas tan dulces como jamás músico alguno había conseguido hacer sonar. Algo inesperado sucedió. Todos los niños de Amélie empezaron a salir de sus casas y se fueron corriendo alegres tras el mágico flautista. El alcalde emudeció de asombro y los concejales también. Quedaron inmóviles y se sintieron incapaces de dar un solo paso, mientras contemplaban cómo todos los niños del pueblo dirigían sus pasos hacia la montaña. Nunca podrá cruzar esa cumbre, se dijeron las personas mayores. Pero para su sorpresa, apenas empezó el flautista a subir la montaña, las tierras se agrietaron y se abrió una enigmática puerta. Por allí penetró el flautista, seguido de los chiquillos. Cuando el último hubo entrado, la fantástica puerta desapareció en un abrir y cerrar de ojos, quedando la montaña como si nada hubiera pasado. El flautista regresó a la ciudad y encontró a todos los padres llorando de pena, desesperados por recuperar a sus hijos. El alcalde, dándose cuenta de las consecuencias de su promesa incumplida, ofreció al flautista el doble de recompensa y le pidió perdón, suplicándole la vuelta de todos los niños del pueblo. El flautista, que era hombre bueno, se conmovió y antes del anochecer, devolvió a cada niño a su hogar. El músico cobró lo que en justicia le correspondía, el alcalde jamás volvió a mentir y padres e hijos fueron felices para siempre.